Buenas tardes, bueno este es un resumen del informe que hemos entregado ya a los grupos municipales sobre el requerimiento municipal de anulación contra el acuerdo estatal de aprobación definitiva del estudio informativo de la acumulación exterior de Valencia. En dicha resolución del secretario de Estado por delegación de la ministra publicada en el BOE en fecha 28 de julio del 2015 se destacan tres circunstancias que afectan a los intereses del término municipal de Sagunto y son respuestas a las alegaciones del dictamen plenario de este ayuntamiento de marzo del 2015. En el punto 3.5 dice de acuerdo con el resultado de la información pública se considerarán las modificaciones del trazado introducidas en el informe de estas alegaciones. En el entorno del enlace con la A23 para reducir la ocupación y el impacto del entorno alejando el trazado del núcleo urbano de Sagunto y disminuyendo la afección sobre el plan del BOE. Esta respuesta que en apariencia es estimatoria de las pretensiones municipales no es sin embargo admisible en términos jurídicos por varias razones. El acuerdo estatal señala que se considerarán las modificaciones locales alejando el trazado del núcleo urbano de Sagunto y disminuyendo la afección sobre el plan del BOE. Lo que es tanto como una declaración de buenas intenciones sin la mínima precisión técnica exigible a un documento de la naturaleza de un estudio informativo. Y ante lo que al ayuntamiento no le queda otro remedio que reaccionar a la incertidumbre de no saber hasta qué punto su posición de alejamiento. Hay una aparente estimación pero sin la más mínima certeza de su alcance y si la misma va a ser sólo testimonial o simbólica o si por el contrario va a suponer una estimación integral. Este ayuntamiento en defensa de los intereses municipales correspondientes no puede obviar esta falta de claridad y precisión mínima. La prueba de ello es que esta administración municipal desconoce si sus pretensiones han sido no estimadas y en qué grado. Además y dado que las decisiones propias de un estudio informativo no son de carácter voluntarista sino que deben de estar apoyadas en los correspondientes informes técnicos y económicos que le dan soporte y se exige una figura del trazado en líneas generales como dice la ley para que este ayuntamiento sepa a qué atenerse. Y aquí no es el caso. Tanto es así que la omisión del trazado general que este ayuntamiento desconoce lo que se ha aprobado por el secretario de Estado. Si un trazado que va por el oeste del A7 u otro que va por el este pero teóricamente más alejado del núcleo urbano de Sagunto y con menor incidencia en el Plad del Bou. Decir que se han estimado las alegaciones municipales no basta. Hay que documentarlo en un estudio informativo aprobado definitivamente y lo que no se ha hecho. Y por lo tanto realmente se ignora por el ayuntamiento si efectivamente se le han estimado o no sus alegaciones. Respecto a la segunda de las cuestiones la incidencia negativa sobre la conectividad diaria del núcleo urbano del puerto de Sagunto, el acuerdo aprobatorio del estudio informativo señala lo siguiente en el punto 3.8. En el entorno del enlace con la V21 las actuaciones serán compatibles con la mejora de la actividad a Parc Sagún y a la localidad de Puzol a través de la CV309. Teniendo en cuenta el área de reserva introducida tras la información pública para este objetivo. Una cuestión como esta de una considerable complejidad que puede inviabilizar económicamente o encarecer muy significativamente la conexión viaria íntegramente por autovía del núcleo urbano del puerto de Sagunto con Valencia capital vuelve a ser despachada con una notable ambigüedad estimatoria propia de una declaración de buenas intenciones y no de un documento técnico como lo es un estudio informativo. Procede ante la misma ambigüedad remitirse a las consideraciones hechas en el primer punto sobre la apotética estimación estatal de las alegaciones municipales y sobre la incertidumbre o inseguridad que ello genera al no saber a ciencia cierta cómo se va a coordinar un entramado de conexiones que se complica por momentos sin ofrecer soluciones técnicas mínimamente claras. Hay una tercera alusión imprecisa al camino viejo de Sagunto. En el punto 3.7 del acuerdo se señala literalmente que se definirán las dimensiones de las estructuras que reponen el camino viejo de Sagunto de manera que pueda compatibilizarse su uso para el tráfico rodado y agropecuario. Se reitera aquí la necesidad de precisión de estos términos muy imprecisos y a la vista de los puestos se propone al pleno del ayuntamiento primero requerir de anulación de la resolución del 7 de julio del 2015 del secretario de estado de infraestructuras y definitivamente el estudio informativo circunvalación exterior de Valencia en los términos en que la misma ha sido publicada en el BOE en fecha del 28 de julio del 2015 y notificada a este ayuntamiento el 3 de agosto del 2015 en base a las razones expuestas en la parte expositiva del presente acuerdo y segundo solicitar del ministerio de fomento la celebración de una reunión de forma inmediata con los portavoces de los grupos municipales. Dicha reunión tendría por objeto clarificar el alcance de los extremos indicados en el acuerdo estatal recorrido y en qué medida han sido estimadas las alegaciones municipales. Destacándose en este sentido que si esa reunión se dedujese que las posiciones estatales y municipales están realmente consensuadas sobre el alcance de las soluciones articuladas y no sólo en apariencia ello conllevaría al cese de las acciones activadas en esta corporación municipal. En resumen que una imagen vale más que mil palabras y si el ministerio hubiera acompañado con un informe en unos planos el trazado de esta circunvalación pues tendríamos más claro el objetivo de nuestras alegaciones. Por otra parte también sería interesante que cuando tengamos este tipo de exposiciones en las que influyen planos pudiéramos tener aquí en este ayuntamiento pudiéramos tener una especie de no sé un proyector o algo en el que pudiéramos exponer con más claridad estas alegaciones. Gracias. Señor González, estamos a grabar la intervención. Tenemos una grabación de mejor cualidad si la requerís, porque estaría ahora a su disposición. Muchas gracias. Primer turn. Señor Villar. Buenas tardes Este es un tema que ya trajimos al pleno hace como unos tres meses o cuatro y ya el Ayuntamiento de Sagunto hizo un informe desfavorable al estudio que había hecho el Ministerio ahora mismo lo que acabamos de hacer es estar de acuerdo otra vez todo el Ayuntamiento en que la estimación de las alegaciones que nos han hecho desde el Ministerio pues queremos más precisión eso es lo que solicitamos nosotros en la Comisión Informativa y así se ha reflejado dentro del informe pedir una reunión en el Ministerio para ir todos allí, todos los portavoces hablar con el Ministerio y dejar claro cuál es la postura porque sí que vemos buenas intenciones por parte del Ministerio pero no vemos en qué están concretadas lo que sí que me gustaría destacar es que cuando esto se publicó fue el 28 de julio nosotros esperábamos que el señor alcalde en un tema tan grande como este, tan importante para el municipio que tratamos hace tres o cuatro meses y que así lo vimos en este pleno pues que nos hubiera convocado una Junta de Portavoces que hubiera explicado un poco en qué se trataba esta publicación en el BOE y a partir de ahí cuáles iban a ser las actuaciones no sabíamos si es que no nos querían convocar si se iba a hacer de tipo la Fars que se iba a hacer por su cuenta en la Junta de Gobierno o no, luego definitivamente me llamó Pablo Avelleira una vez nosotros pedimos en prensa pues que un poco que nos convocara porque no sabíamos qué estaba pasando aquí y que nadie nos estaba diciendo nada sí que es verdad, ya me convocó, nos llamó hemos hecho un par de comisiones informativas y lo que sí que pediríamos es que en estos temas grandes le pedimos al señor alcalde pues que cuando haya un tema de este calado pues que rápidamente convoque a la Junta de Portavoces que nos llame, que nos explique son temas que al final luego nos hemos puesto todos de acuerdo que vamos todos de la mano que son temas para defender a Saunto y eso es lo más importante de todos pero que creo que las formas hay que guardarlas y en estos temas sobre todo por lo tanto, cuanto más transparencia haya cuanta más información cuanto mejor tengamos estos temas claros es importante para nosotros así se lo pedimos y se lo trasladamos al señor alcalde para que en estos temas tengan en cuenta esa reclamación que hacemos nosotros muchas gracias segon torn Teresa Evidentment, señor Villar a la sopa proposta també s'ha presentat s'ha convocat aquest ple per tal que siga el màxim òrgan de l'Ajuntament el que refrende aquestes alegacions al fil del que comentava el company d'ADN el regidor d'Urbanisme esta circunvalació suposa no només un prejuí per a Saúl sinó un prejuí per a tota la política territorial del País Valencià perquè entenem que l'Estat està invertint en carreteres està causant un impacte territorial i ambiental important en prou de deixar d'invertir en allò que ens possibilita diguem vertebrar-nos econòmicament d'una manera més eficient com és el corredor mediterrani amb la qual cosa estem causant un impacte directe sobre els ciutadans per l'alta afluència de transport per carretera que existeixen en aquestes carreteres que si evidentment estigués desenvolupat el corredor mediterrani no caldria fer estos desoblaments ni invertir la quantitat de diners que s'estan invertint i som una altra volta som els pagans d'una política territorial centralitzada en Madrid que al final acaba perjudicant els interessos dels valencians també a afegir i per a redondar la informació que s'està que s'està donant compte avui i que s'ha donat compte en les comissions que calia també que conselleria diguem fora coneixedora d'aquest traçat en el que se refereix a la CV309 perquè el traçat de la circunvalació ocupava els terrenys que ella mateixa havia reservat en el seu pla parcial per a connectar l'aixida de la 309 amb la U21 que és un poc la connexió del port de Sagunta amb l'autovia per a informació de tot el plenari dir-los que este matí hem tingut una reunió en el secretari autonòmic d'infraestructures i anunciar que conselleria sí que va alegar també aquest tram en el que suposa la reserva de la CV309 més enllà que els propis interessos de l'Ajuntament el pla parcial de la pròpia conselleria ixa reserva de sol se l'atribuïa a ella mateixa i se l'atribuïa a aquest pròpia parcial amb la qual cosa té més motiu d'al·ligar perquè una reserva de terreny que és diguem per al desenvolupament d'un instrument urbanístic seu l'Estat en el seu projecte se l'apropiava i no tenia en compte que això que ixa eixida ja està reservada per a la connexió de la carretera de part següent esperem que pronta desdoblada amb l'UV21 una qual cosa agrair la col·laboració de tots la resta de grups polítics refrendar que en aquests dos temes que són estratègics evidentment la posició de l'Ajuntament ha d'estar per damunt de la posició política que puguem tindre a nivell particular i afegir que aquesta manera de funcionar és l'esperada en tot allò que suposen el desenvolupament de les infraestructures associades a la nostra ciutat perquè hem de recordar també que si per següent l'ACV309 en aquest moment no està desdoblada és perquè hi hagui un conveni d'una administració anterior que postergar el seu desenvolupament a conèixer el traçat de l'accés ferroviari al port de segon evidentment es pot entendre que estratègicament és una decisió que en un moment donat podia convindre però tal com ens donen compte ara amb alegacions com aquesta i amb projectes com aquesta la circumstància el que ha de fer les administracions que estan interessades en desenvolupar per un parc empresarial com poden ser la conselleria o com poden ser l'Ajuntament és anar més de pressa que altres administracions que poden ser diguem més invasores i executar el més pronto possible aquest desdoblament per tal que no hi ha cap ningún altre projecte d'altres tipus que interferisca en els interessos de la ciutat i en els interessos del desenvolupament d'un parc empresarial com el de Parc Següent per tant agrair el recolzament i remarcar que seguirem treballant per tal de resoldre els interessos de següent el més ràpid i de la manera més satisfactòria possible per a tots nosaltres moltes gràcies moltes tancades moltes tancades senyora Villeira vols tancar d'acord faci mal la votació boj en contra abstencions boj a favor per unanimitat al centre de la sessió gràcies de la sessió de la sessió de la sessió